Bien, pues, vamos ahora con la misión número 2, que es en una casa donde parece ser que tienen secuestradas a varias personas. Bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver si hay una entrada alternativa, que nunca me gusta entrar por la puerta principal. Por aquí mismo. Está cerrado. Vamos a forzarla con los alicates. Unidad. Despejado. Es correcto, Lisa. Según la policía, se ha encontrado otro cuerpo de una mujer esta mañana. Se cree que esta joven mujer también ha sido víctima del conocido linchador del derecho. Según nuestras fuentes, la policía está completamente anonadada y no tiene pistas en este momento. Meteos por allí. Adelante. Comprobando. Estamos en ello. Señor, está cerrado. ¿Cómo debemos proceder? Aforzad la cerradura. Sacando las ganzúas, señor. Desbloqueada. Entrad allí y despejad. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que movernos! No hay amenazas. Seguid adelante, rastreadores. Capitación despejada. Despejada. ¿Qué es lo sombrío? Comprobad. ¿Ratoneras de miedo? Comprobad. Abrid y despejad. Avanzad cuando estéis listos. Recibido, jefe. No me siento bien. ¡Vamos, vamos! Un poquito. No hay amenazas. Habitación despejada. En movimiento. Área despejada. Vamos a ver... A ver esta puerta. Abridla. Avanzad cuando estéis listos. Entendido. Cerrada. ¿La derribamos? No. Con que la fuerza sea suficiente. Tengo mis ganzúas, jefe. En movimiento. Adelante. Por el momento va bien. Rastreadores. Entrad. Despejado. Tirad. Despejado. Un poquito de mal rollo esto. La típica casa de un psicopata. Abrid y despejad. Avanzad cuando estéis listos. Comprobando. Estamos en ello. Vamos, vamos. Despejado por ahora. Listo para los rastreadores. Está despejada. Despejada. Que necesita asistencia médica. Comprendido. Informando a los técnicos de marcha médica. Informando a los técnicos de marcha médica. Tenemos un civil... Al suelo. Ahora. Al suelo. Manos arriba. A la que hay una puerta. Abrid y despejad. Recibido, jefe. Moveos, muchachos. No hay amenazas. Rastreadores. Entrad. Que más rollo. Aquí hay como un refugio. Una cámara de seguridad. Se ve una mujer pidiendo socorro. Bueno, vamos a entrar. Usando una granada aturdidora. Abrid y deslumbrad. Despejad. Lo tengo. Venga, pere. Abrid y deslumbrad. Adelante. Comprobación. Estamos en ella. No sé. La voy a tener que tener yo, ¿o qué? No. 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 Fuera. No. No. Este es el psicópata, ¿no? Vamos a movilizarlo. La víctima también, por si de caso. Aún queda alguien más en la casa, vamos a asegurarla del todo. ¡Formad detrás de mí! Entrad allí y despejad. ¡Vamos, vamos! Despejado por ahora. Listo para los rastreadores. En posición. Despejado. ¡Sí, despejado! ¿Cómo te atreves a entrar? ¡Oh, Dios! ¡Mis ojos! ¡Policía! ¡Levanta las manos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Al no lo puedo aguantar! ¡Oh, Dios! ¡Mis ojos! Esta loca debe ser la mujer de Sito Pasad. Un equipo de asalto. Han cumplido los objetivos de la misión. Ha llegado la hora de regresar. Misión completada. Ponedlos bajo custodia y dejadlos allí. Hemos acabado aquí. Cod, aquí equipo de asalto. El civil está bajo control y listo para su transporte. Comprendido. Rastreadores a la espera. Reagrupaos detrás de mí. ¿Le cubro las espaldas, jefe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese olor? He completado la misión, pero todavía no se ha acabado porque me parece que queda un arma por asegurar. Bueno, vamos a ver dónde está ese arma. Vamos a ver dónde está ese arma. Vale. Aquí está. Perfecto. Vale, pues nos han dado 100. 100 puntos. 100 de 100. Perfecto. No ha muerto nadie, no nos han penalizado. Genial. No. No.